Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy vengo a hablar sobre el especial, sobre el ganador del videojuego y sobre mi sitio web, antes de comenzar el video y empezar a explicar todo, solamente quiero decirles que no había tenido tiempo de subir este video porque mi computadora estaba fallando y el dia de hoy pues ya estaba un poco mas estable y es por eso que tengo la oportunidad de traer este video, voy a ser claro y les voy a decir que no hay un ganador, no hay un especial y ustedes se preguntaran porque, la situación es la siguiente, ustedes recuerdan que yo di algunas reglas para poder concursar, quedan las siguientes, era crear un video donde tu explicaras porque te gustaba mi canal, porque te gustaba mi contenido y porque te habias suscrito, 2 subir a uno de los 3 servidores que yo les había recomendado, 3 mandarme el link del video a mi correo electrónico y 3 yo había dado una fecha límite para poderme entregar el video, muy bien desde que subí el video yo me la pasé revisando mi correo electrónico día tras día, día tras día y aquí les traigo una prueba porque si que me llevo un correo, simplemente me llevo un correo que estas viendo en pantalla y el suscriptor me preguntaba lo siguiente, donde lo daras y como dará el videojuego, porque lo quiero mucho y lo he buscado pero no lo encuentro en ninguna parte, si no te llega el video búscalo en youtube, ahí me pone el nombre de su canal, obviamente no voy a exponer nada de su información, después de esto yo le contesté, mira mejor pásame el link del video vale, después de esto me contesta con algunos emoticones creo y no me contestó nada, no me pasó el link, no me pasó absolutamente nada, así que di por muerta esta conversación, después este yo me puse a buscar su canal y a ver si tenía el video pero no encontré ni su canal ni el video, no encontré absolutamente nada, así que supuse que el concurso y el especial estaban muertos, ya que fue el único correo que había recibido, después de todo este tiempo recibí un mensaje privado en mi página de facebook de Maynor López, donde él me mandaba esta imagen que estás viendo en pantalla y donde él me mandaba un audio, donde él me explicaba que le gustaba mi canal, obviamente no me mandó un video y no me lo mandó en la fecha que yo lo había pedido y no me lo mandó al correo, así que no me di cuenta de que él había participado, pero para Maynor López no está todo perdido, ya que se esforzó y le importó mi canal, pues él va a tener la oportunidad de elegir un video para la próxima semana del tema que quieras, del dinosaurio que quieras, si quieres un dinosaurio en específico yo voy a hablar de ello, si tú quieres que hable de ese tema lo voy a hacer y simplemente espero que te contactes conmigo en privado para que me expliques de qué quieres que hable, vale, yo sé que muchos van a decir que es injusto, pero ya que él fue el único que le importó el canal y se esforzó para mandarme esto, así que yo le quiero dar las gracias con esto, dejándolo escoger un tema y un video para la próxima semana, así que el video, el próximo video que ustedes vean el día sábado va a ser gracias a él, vale, van a tener un video normal el día miércoles, vale, bueno gente ya terminando todo esto quiero decirles que no estoy triste, no estoy molesto, no estoy decepcionado, yo sé que estas cosas pasan incluso yo creo que yo exageré con los requisitos, creo que se me salió de las manos, creo que les puse un poquito complicado esto, creo que debí haberlo hecho más sencillo, creo que debí haber regalado un juego más llamativo, no sé, siento que yo tuve la culpa y en verdad pues les pido unas disculpas a todos esos que esperaban un especial, esperaban un ganador, no hay un ganador, simplemente hay alguien que yo premié porque fue lo único que se interesó en esto y pues bueno gente, como lo vuelvo a repetir, no estoy mal, no me siento enojado al contrario, de estos errores se aprende, yo quiero hacer un especial para 3.000 suscriptores, voy a regalar otro videojuego si quieren el mismo yo lo voy a regalar, pero voy a hacer un especial, vale, porque voy a tratar de que haya un especial decente en este canal y lo voy a hacer, simplemente voy a bajar un poco los requisitos para ver si en verdad ahora si se animan a participar ustedes ya vieron que si tu hubieras participado, cualquiera que esté viendo esto pudo haber ganado cualquiera pudo haber ganado el videojuego sin problemas, pero no participó nadie bueno gente, dicho todo esto, pues ahí está, el cual porque no hay un especial, el cual porque no hay un ganador y bueno gente, dicho todo esto, pues voy a pasar al tema de mi página web y antes de que se me olvide, quiero mandarle un saludo a Juan Camilo ya que aún me pidió una respuesta acerca de este video, bueno acerca del especial y a Maynor López, espero que te comuniques conmigo, te van a estar apareciendo aquí en mis redes sociales en pantalla y también en la descripción de este video, para que elijas un video ahora si vamos a pasar a mi página web, muy bien, todos me preguntan que pasa con mi sitio web si ya está abandonado, si ya no voy a subir contenido, pues quiero decirles que mi página web sigue en pie, voy a seguir subiendo contenido, simplemente está en remodelación simplemente estoy trabajando en ella, para que el contenido esté más rápido para que ustedes puedan ver mucho más variedad para que el sitio esté más fluido, de acuerdo a contenido para que sea más fácil navegar en el sitio web simplemente estoy trabajando en ella y nuevamente les vuelvo a repetir, simplemente que me esperen simplemente les pido paciencia les pido que sean pacientes para que la página quede al 100% para que ustedes la puedan disfrutar bien, vale bueno eso es todo lo que tengo que decir de mi página web no quiero que este video sea tan largo y tan aburrido mi página sigue todavía, como les duro a repetir estoy trabajando en ella próximamente les voy a traer un video hablando sobre mi sitio web ya cuando esté en su totalidad completo y bueno gente nos estamos viendo en el próximo video bye chau chau